La fiesta del voley regresa a la tierra del eterno sol con el torneo de la segunda copa panamericana de voley sub-23 con la participación de ocho países de gran nivel donde el equipo de Natalia Málaga buscará superar el cuarto lugar que obtuvo Perú en la ciudad del Callao en el año 2012 peleando por uno de los tres cupos para el mundial, así informó el presidente de la IPDICA José Marín Lara Bueno, ya se hubo una reunión de coordinación con la Federación Peruana de Volleyball, el gobierno regional de ICA y nosotros para prever toda la parte logística de este evento internacional de voleyball denominado Copa Panamericana Latina 2014 sub-23 Indudablemente que otra vez nos engalanamos con un evento internacional y que debe ser de mayor relevancia deportiva que el que tuvimos el año pasado considerando los niveles de los equipos que vienen a participar ¿Cuándo se va a iniciar este evento y cuándo concluye? Este comienza el 6 y termina el 13 Las delegaciones están arribando el día 5 Son dos sedes, Chincha e ICA Cuatro equipos en cada sede Pero del primero al cuarto puesto se define en ICA y del quinto al octavo en Chincha ¿Cuántos países arribarán acá a ICA? Ocho países, está República Dominicana, Trinidad Tobago, Costa Rica, México, Colombia, Argentina, Perú y me falta por ahí uno que no me acuerdo en estos momentos pero que... Ah, y Cuba Lo que pasa es que el presidente de la Federación Peruana de Volleyball está en estos momentos en Colombia con la categoría SU-22 en un evento internacional clasificatorio para un mundial y él debe estar arribando la próxima semana para la conferencia de prensa del caso Ustedes ya saben que nosotros disponemos de todas las infraestructuras deportivas tanto en Chincha como en ICA En relación al proyecto de la obra de un estadio de atletismo en el complejo deportivo de San Isidro manifestó que se han superado los inconvenientes de carácter legal lo que abre pase a la elaboración del perfil para la pronta licitación de la obra Lo que sucede es que por fin hubo una reunión de importancia en Lima entre la Oficina de Infraestructura y Mantenimiento de Lima del IPD Central OPI, Gobierno Regional y el Consorcio San Isidro que ganó la elaboración del perfil Eso nos ha permitido superar algunos impases de carácter legal para poder solucionar esto Entonces ya nosotros como IPD estamos un tanto al margen porque ya están en otro tipo de relaciones los organismos que tienen que ver específicamente sobre la factibilidad del convenio y por lo tanto al superar esto ya se puede culminar la elaboración del perfil para ser presentado para que de una vez pueda este año ojalá Dios quiera poder licitar dicha obra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!